Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Hoy vamos a cubrir distintos aspectos sobre la ecuación de onda. De hecho, la vamos a generalizar en lo que se conoce como la ecuación de Sturm-Glubil. Y la idea detrás de eso es ya ir cerrando el paso que tiene la mecánica analítica, la mecánica clásica, del discreto a la mecánica clásica, a los medios continuos. Y lo que vamos a ver hoy día especialmente da pie para entender muchos aspectos que ya se ven en los cursos de mecánica cuántica o en electromagnetismo, en muchos otros casos, ya que la teoría que estamos viendo, aunque no la hemos nombrado explícitamente, detrás de los medios continuos es la teoría de Campos. Básicamente ahora estamos trabajando con la ecuación de movimiento de los microscópicos, de punto a punto. Y por eso muchas de las ecuaciones diferenciales que aparecen aquí aparecen en los otros cursos. Entonces eso, hoy vamos a ver distintos aspectos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la expansión en autofunciones, que es uno de los elementos básicos cuando uno estudia la mecánica cuántica. Por ejemplo, cuando uno resuelve el problema de autovalores para el Hamiltoniano y después se da cuenta que si uno prepara un estado cuántico, lo que tiene que hacer es descomponerlo en la base de autofunciones y en base a eso uno puede saber a qué estado va a colapsar cuando se haga la medida, por ejemplo. Pero eso ya es parte de la mecánica cuántica. El hecho del colapso de la función de onda no está incluido en la parte de la mecánica clásica. La mecánica clásica nos va a enseñar que cualquier función inicial, por ejemplo, la vamos a poder descomponer en una base de funciones, que son los modos normales del sistema mecánico. Y como combinación lineal de ellos va a ocurrir la evolución del sistema con lo que habíamos visto de las coordenadas normales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, lo de la colapso de la función de onda a un modo normal específico, eso es propio de la mecánica cuántica. Eso no tiene nada que ver con la mecánica clásica a este nivel. Bien, entonces, como les estaba recién diciendo, el hecho de que vamos a ver hoy día va a ser lo que son las expansiones en autofunciones, que básicamente sirve casi como de repaso de lo que vimos en la clase anterior, en el sentido de que lo que habíamos visto y lo que ya habíamos repetido varias veces, es el hecho de que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, en este caso para la cuerda, que era la ecuación de ondas, que nos decía cómo las perturbaciones evolucionan en el tiempo y evolucionan en el espacio, debido a que ahora estamos trabajando con la ecuación del punto a punto del sistema, no con el sistema global, como lo que haríamos en la mecánica anterior con los laranjianos, no con las densidades laranjianas, habíamos visto que las soluciones son una composición, una superposición, de distintos modos normales y que la evolución viene dado de cuánto de un modo normal o de otro tiene el estado inicial. Simplemente los modos normales son una característica intrínseca del sistema mecánico y la evolución temporal también una característica intrínseca y lo único que nosotros hacemos cuando le damos una condición inicial es fijar cuánta la proporcionalidad que existe entre los distintos modos normales. Si queremos tener una cuerda de la guitarra y queremos tocar una onda que tiene una nota que está entre do y re, vamos a tener que saber cuánto de la modo normal do y cuánto del modo normal re tiene que tener la cuerda para que se mantenga en ese estado intermedio. Pero una cuerda solamente va por su modo normal y van a ser las notas que tenga, todo el primer modo fundamental, el segundo, el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí habíamos visto en ese momento, o lo que le hicimos harto énfasis, es el hecho de que cuando existen condiciones de borde, eso quiere decir que nuestra cuerda tiene, algo le pasa cuando llega a una cierta posición, hay una condición que se mantiene independiente de la condición inicial, en los distintos bordes del sistema, eso producía que los modos normales ya no iban a ser, no cualquier valor del número de onda era solución del problema, sino que se volvía discreto. Aparecía en el primer modo fundamental, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero en números discretos, múltiplos de un cierto valor. Mientras que cuando las condiciones de borde no existen, o sea, es una onda que está libre en el espacio, todos los números de ondas son solución. Es lo que se conoce como la solución de onda plana, en el sentido de que da lo mismo a la frecuencia, todas las frecuencias se pueden propagar, y se van a seguir propagando sin verse perturbadas. Mientras que cuando tenemos condiciones de borde, no todas las frecuencias se van a propagar bien, no todas las frecuencias son modos normales del sistema, y quiere decir que si nosotros empezamos a propagar una onda que no es una onda normal, o que no está en un modo normal en sí, esta se va a separar las distintas cantidades de su modo normal, y alguna de esas partes no va a ser compatible con la mecánica del sistema. Entonces, en ese momento, nosotros habíamos visto que el hecho de las condiciones de borde generaba un set discreto e infinito de soluciones, de modos normales, implicaba que para el caso específico de unas condiciones de borde donde tenemos que los puntos extremos de nuestra cuerda son fijos, o sea, que en cero y en L valía cero, notaban que las soluciones, o que cada modo normal era proporcional, por ejemplo, en este caso, para esta condición de borde, proporcional es ANP por X partido por L en seno, el seno de eso, donde el número de onda estaba asociado con lo que acompañaba al X. O sea, esta cosa era seno de KX. De tal manera que cuando n es un número entero, desde cero hasta infinito, si yo evalúo esta función en cero o en L, siempre ρ de n en cero o en L va a dar cero, satisfaciendo lo que son las condiciones de borde. Muy bien, pero aparte de las condiciones de borde, estas condiciones de borde son un caso específico de las posibles condiciones de borde que podríamos tener en un sistema mecánico. Entonces, por ejemplo, si queremos ser lo más generales posibles, los modos normales de la ecuación de onda, esta que está acá, básicamente son exponenciales complejas, donde en principio podemos tener que el número de onda va a estar normalizado por una cantidad donde van a existir condiciones de borde. Estas condiciones de borde nos van a decir que el número n puede ser cero más menos uno, más menos dos, etcétera, etcétera. Donde va a haber un K positivo y un K negativo. Esto si lo pasamos a la expansión en seno y coseno, nos van a dar las partes que dependen de seno y las partes que dan en coseno. Al ir reagrupando los K positivos con los K negativos. Pero desde el punto de vista práctico, las soluciones exponenciales complejas son aquellas que son soluciones naturales a la ecuación de onda independiente de las condiciones de borde. Las condiciones de borde todavía faltan aplicarlas. Pero una cosa importante es que este set de ecuaciones, que si ya se pueden imaginar, esto tiene pinta de onda plana, es que los modos normales per se van a formar lo que se conocen como un set de funciones ortonormales. Ya las funciones exponenciales de esta solución en particular van a cumplir que si nosotros integramos y hacemos la composición entre el ro conjugado, sub n, ro n, integrado sobre sigma de x, nos va a dar la delta de Kronecker, que eso nos está diciendo que las funciones ro son ortonormales. Y si se dan cuenta, esto también son las características que por ejemplo se utiliza en mecánica cuántica. O sea, nosotros podríamos decir que esto es ro m, ro n, el bracket, salvo que aquí tenemos el sigma, que está dando vuelta aquí, que sería un producto interno de funciones, pero pesado por el sigma. Y por otro lado, aparte de que estas funciones forman un set ortonormal y podríamos decir que son una base de funciones, una base de funciones en el espacio de Hilbert que se conoce, también tienen otra propiedad que se conoce como la propiedad de completitud de la base. Y eso implica que si nosotros sumamos sobre todos los modos normales y evaluamos las funciones en y y en x en este caso, ambas, esa expansión va a implicar que tenemos una delta de Dirac. Y eso significa que no estamos perdiendo información cuando hacemos la proyección de la de una función en la base. Casi igual a lo que pasa en mecánica cuántica. Exacto, es la misma. Solo que en mecánica cuántica en vez de n es un volumen n. Un volumen n y hay un h barra dando vuelta por ahí. No, pero en el sentido de que lo que estamos hablando, la función de onda, o sea, la ecuación de onda, en parte va a estar, cuando veamos la parte de Sturm-Gluvill, va a estar, ustedes se van a dar cuenta que es un caso particular y que también la podrían aplicar para el caso de Schrödinger. Entonces, en el sentido de que por eso empiezan a aparecer estas mismas relaciones que se ven en mecánica cuántica con el hamiltoniano de mecánica cuántica. Entonces, aquí está una cosa que no se ve acá abajo. Una cosa importante, el hecho de que nosotros aquí estamos definiendo que nuestra cuerda tiene un largo arbitrario que va desde la coordenada L0 a la coordenada L1 en X y el L grande o el largo del pedazo de cuerda donde está ocurriendo la acción es la diferencia entre L1 menos L0. Antes nosotros estábamos fijando objetos que nuestra cuerda partía en 0 y terminaba en L, L minúscula. Ahora simplemente tenemos la libertad de ponerla donde quedamos la cuerda y las mismas propiedades se van a manifestar. Muy bien, entonces... ¿El hecho de que el set debe funcionar? ¿A donde queramos poner la cuerda simplemente es por el marco de referencia pero el punto de L, C y L1 tienen que hacer condiciones de borde estática? En este caso las soluciones que tenemos aquí son genéricas. Todavía no hemos fijado las condiciones de borde. Ah, ya. Entonces, de momento podría tomar una cuerda y decir quiero calcular esto. Sí. Y el resto te moliéndose como sea. Chao. O una cuerda en el infinito o sea, una cuerda muy larga. Las soluciones exponenciales con K continuo donde cae cualquier número serían soluciones del sistema. Pero las condiciones estas cambiarían un poquito porque ya si es el límite al continuo donde todos los K ya no son... no los puede etiquetear con un número entero sino que se transforma en un número real. aquí esta sería una condición que depende de M y N que son números reales y esto ya no sería una delta crónica que se transformaría de nuevo en una delta de Dirac y este que está acá ya no sería una integral ya no sería una suma en N sería una integral en K y que les daría también la delta de Dirac y serían las dos cosas muy parecidas las dos relaciones. pero es lo que ustedes ven ahí en ondas planas en mecánica cuántica o en teoría cuántica tú no tú no lo has visto. Bueno el asunto es que cuando nosotros tenemos una base de funciones y la base de funciones cumple la relación de ortonormalidad y es un set completo de funciones o sea que podemos que implique que vamos a poder escribir cualquier función como una combinación lineal de esta base de funciones de la misma manera que nosotros podemos escribir un vector en tres dimensiones ya sea en cartesiana en esférica cilíndrica o lo que sea sabiendo de que tenemos tres dimensiones y tres vectores unitarios independiente de la combinación de ellos vamos a poder escribir cualquier vector en este caso que tenemos infinitos elementos de la base porque es un espacio de funciones nos va a asegurar la relación de completitud y la relación de ortonormalidad que cualquier función la vamos a poder descomponer como una suma de estas eso que quiere decir del punto de vista práctico que si nosotros tenemos una función que depende hasta que que es la suma de los que va entre menos n mayúscula y n o sea entre menos n mayúscula y n mayúscula combinaciones lineales de estos números de estos de las funciones de los modos normales de Fourier eso significa que esta serie estoy acá si voy al límite cuando n va infinito va a converger a la función original que es la que quiero aproximar independiente de que yo tenga una función cualquiera yo la voy a aproximar de tal manera que mi suma de modos normales va a converger a la función que quiero aproximar a la función que estoy descomponiendo con el teorema del residuo con el teorema básicamente estamos diciendo que existe la función original y nosotros vamos a generar una copia de esa función original que es una descomposición de múltiples modos de Fourier y que entre más resolución le dé más me acerco a la función original de tal manera que si voy al límite al infinito cuando n va infinito las dos funciones son idénticas converge de forma solamente que no lo estoy viendo e alaica x se descomponía en serie coseno como coseno al contar de coseno más i seno si acá en este caso esta descomposición como estamos usando números complejos como estamos usando exponenciales complejas c sub n son números complejos también en el sentido de que para poder generar una función real los c sub n y los c sub menos n van a tener algunas relaciones dada que una tal vez es el complejo conjugado de la otra etcétera etcétera para que la función de coseno o seno dependiendo de la descomposición que queramos hacer y para encontrar y claramente estos coeficientes que son complejos para encontrar cuánto valen nosotros tenemos que proyectar la función original en términos de la base o sea básicamente si esto lo escribés en notación de mecánica cuántica sería agarrar el roo m y proyectarlo con el f el estado f proyectado sobre el estado m notaría los coeficientes c sub n y eso nos diría que la función f de n en notación de mecánica cuántica sería básicamente los elementos c m por los estados roo m suma sobre m básicamente la misma depende como quieran ver la notación pero para que se den cuenta que es básicamente el mismo lenguaje que se usa en mecánica cuántica simplemente que sin brackets pero con escribiendo de forma explícita lo que son las sumatorias y las integrales entonces que es lo importante acá es que la ecuación de onda tiene per se que sus términos son básicamente transformadas de Fourier y eso ya lo han visto en varios cursos anteriormente que las transformadas de Fourier son súper útiles ya sea desde el punto de vista de tecnología pero también como herramientas para resolver ecuaciones diferenciales ya que uno puede sacar un polígono característico de una ecuación diferencial y resolverla en el espacio Fourier después de transformarla para resolverla más que tratar de resolver una ecuación diferencial hacia la a buena y primera bien entonces el hecho de que tengamos esta particularidad que la función de onda o en este caso la parte espacial de la función de onda va a generar un set de autofunciones con sus autovalores y que eso van a formar una base de funciones nos va a permitir escribir cualquier solución en términos de esa base entonces como la ecuación de onda le estaba comentando es solamente uno de los distintos casos que hay detrás de algo más complejo de otro tipo de ecuaciones más complejo vamos a considerar lo que se conoce como la la ecuación general de la cuerda ¿qué quiere decir eso? es que aparte del hecho de que la cuerda va a tener una tensión que lo que nos dice la tensión desde el punto de vista de una cuerda más o menos si se acuerdan del del lagrangiano de esta cosa si yo tengo un elemento de la cuerda digamos que la cuerda es así si yo tengo un elemento de la cuerda la cuerda en cierta forma siempre quiere estar en su estado de equilibrio de forma horizontal en el sentido de que este elemento que está aquí al estar más alto que sus compañeros de los lados va a sentir una fuerza mientras que estos que están acá van a sentir una fuerza para subir de tal manera que la cuerda siempre quiere estar en horizontal porque su fuerza la fuerza relacionada con la tensión depende de la de la derivada de la función con respecto a X entonces estos términos siempre quieren ser en horizontal en el caso de la ecuación general aparte de los términos relacionados con la tensión se agrega una fuerza de restauración que sería equivalente por ejemplo a que la cuerda está llena de resortes y lo que quieren los resortes es siempre llevarla al punto donde la cuerda está en la altura igual a cero esto es distinto a la tensión ya que aquí yo puedo tener puedo tener toda la cuerda horizontalmente trasladada hacia arriba no va a haber efectos por la tensión porque los términos estos que están acá que dependen de la tensión van a ser cero y la única fuerza va a ser esa fuerza de restauración que lo que quiere es llevar la cuerda de forma rígida a la línea punteada que está al medio la cuerda en este punto hay dos procesos que la están afectando de volver al punto de reposo la tensión que la tensión depende de donde se encuentran los vecinos de la cuerda o sea las moléculas que están justo adyacentes si están más arriba o más abajo van a obligar a la que está en medio a moverse o hacia arriba hacia abajo para seguir el grupo para que la cuerda no se rompa y en este caso en particular en la ecuación general le estamos agregando una fuerza de restauración eso quiere decir que independiente de lo que le pase a los vecinos nosotros queremos que los puntos de la cuerda siempre tiendan a estar en la parte horizontal en el punto de reposo que equivale a esto es por ejemplo tener una cuerda y a esa cuerda aparte le hemos puesto resorte para obligarla a que siempre esté plana aparte de la tensión también hay un resorte que la obliga a estar claro si yo agarro la cuerda rígida y la suelto la cuerda rígidamente bajaría hasta el punto de tensión o sea oscilaría así como pero rígidamente sin cortarse entonces ese punto esto que está acá es lo que nos da lo que se conoce como la ecuación general de la cuerda seguimos teniendo la primera parte de la ecuación de la energía de la densidad de energía cinética que depende de la densidad de masa y de la derivada temporal cuadrado seguimos teniendo la parte de la cuerda que depende de la tensión y ahora le estamos agregando este término que sería un potencial que restaura que quiere está agregando esta fuerza de restauración ahora eso es lo que vamos a ver ahora el K el modo de onda eso lo vamos a ver ahora y ahí vamos a tener otra conexión con la física más moderna entonces esto sería la combinación de ambos nos daría lo que es el lagrangiano la densidad lagrangiana y que si nosotros resolviésemos las ecuaciones de Olli-Lagrange de este sistema más o menos de aquí podríamos ver que de este término va a salir el término que está acá porque igual de la ecuación de onda del potencial del primer término del potencial nos daría el segundo término que está relacionado por la ecuación de por la ecuación de onda de nuevo y el término que está acá sería el término extra debido a la fuerza de restauración que en este caso esto que está acá sería una densidad de presión y esa densidad de presión quizá en el sentido de que como estamos hablando de densidad lagrangiana la fuerza ya no es la fuerza del total entonces la densidad de fuerza sería este término o sea me refiero que si yo integro eso en dx me daría la fuerza asociada con esta fuerza de restauración la fuerza total claro mira lo hacemos el tiro y mira cuando tenemos la ecuación cuando tenemos la densidad lagrangiana en general la ecuación de Ollier-Lagrange básicamente nos dice que tenemos que hacer las variaciones con respecto a todos los términos entonces si tenemos la derivada en tiempo en u la derivada en espacio en u o sea digamos que nuestro laranjiano depende de esa forma u la ecuación de Ollier-Lagrange nos dice que tenemos que hacer la derivada parcial del laranjiano de la derivada de la derivada del tiempo en u más la derivada de la derivada en espacio de la derivada de la densidad lagrangiana con la derivada en x en u menos la derivada del laranjiano con la derivada en u igual a cero básicamente a diferencia de la ecuación de Ollier-Lagrange para medios discretos en el caso de medios continuos aparecería este término extra ya que la derivada en función del espacio sería otra coordenada generalizada del sistema que antes no teníamos si no está el laranjiano o el laranjiano bueno el laranjiano de densidad lagrangiana de mecánico bueno entonces el punto este que está acá por forma segundas derivadas segundas derivadas espaciales ninguna derivada de nuestra coordenada se parece a lo que sería la ecuación de si es que la han visto antes la ecuación de Helmholtz o la ecuación de Klein-Gordo tiene el mismo espíritu que esas dos ecuaciones de hecho este término de fuerza que estamos poniendo acá si es que V fuese una constante si V fuese una constante imagínense que la llamamos K y eso sería la perturbación este término sería el equivalente al término de un resorte la fuerza de un resorte es 1K por la distancia por la separación al la fuerza no la energía potencial la energía potencial la tenemos acá como un cuadrado como el cuadrado de la perturbación entonces básicamente este término es simplemente lo que les decía como si nosotros la cuerda aparte de la tensión lo hubiéramos llenado de resortes que la obligan a querer estar en esa posición aparte de la tensión misma de la cuerda entonces ¿qué logramos con esto? el hecho de que tenemos una ecuación de movimiento que es la más general o tiene quiere tener el espíritu de ser la más general para un sistema de una cuerda donde aparte de tener la cuerda con tensión tenemos esta otra cosa con 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 la restitución ¿dónde podría aparecer un sistema parecido? en imagínense cuando tienen un sistema con en vez de hacer una cuerda ustedes quisieran poner una cuerda sobre un plano simplemente la están moviendo de tal manera que la cuerda también perturba siguiendo no en un plano sino en una superficie curva que naturalmente por gravedad quisiera la cuerda quedarse en el punto más bajo eso sería una fuerza de restitución en este caso para que no tengan que pensar en un resorte que está que está ahí en todos los en todos los términos en todos los puntos porque claro armar una cuerda donde tengo resorte en el centro y aparte tirando de la cuerda sería más complicado de visualizar pero imagínense que esto es una ecuación en este caso general y es lo en parte lo más genérico lo más general que se podría construir para este tipo de ecuaciones diferenciales ahora donde ocurre lo que les comentaba este tipo de ecuación en sí tiene soluciones parecidas a la solución de la ecuación de onda la forma de que el método con los cuales uno puede resolver esta ecuación general es usando el método de separación de variables y el método de separación de variables de no nos separamos la parte que depende espacialmente y la parte que depende temporalmente lo aplicamos sobre nuestra ecuación general y ya nos vamos a dar cuenta que la parte que depende temporal la vamos a poder separar de la ecuación principal que nos va a dar este término que este término ya más o menos lo conocemos con menos omega cuadrado y la otra parte la que depende especialmente va a tener esta forma que va a ser menos la derivada de x actuando sobre tau por la derivada de rho de x más el término nuevo v de x rho igual a omega cuadrado sigma por rho por rho eso es un polinomio ¿no? un polinomio un polinomio conocido ¿no? de más que conocido bueno lo has visto en muchos cursos claro leyendo o sea si tú si tú fija de forma apropiada cuánto vale v y cuánto vale sigma y cuánto vale tau de seguro las soluciones son los polinomios de leyenda o los polinomios de Laguer o los polinomios de Hermit todos los polinomios todos los polinomios y funciones las funciones de Bessel etcétera 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 las van a poder van a poder ser parametrizadas por las funciones tau v y sigma más o menos estoy contando pero podría tomarse un tempito con una constancia dime estaba revisando la última clase y ahí hemos coincidido de que nos da las mismas ecuaciones pero así en la parte de restitución lo está intentando pensar con lo que dice usted y me hace idea pero pasando esto devolver un montón de clases cuando esto lo teníamos una forma discreta de un montón de resortitos me estaba haciendo la idea que si los resortes van a intentar restituirse porque si si yo tengo un resorte acá así hay una componente que está intentando devolverse acá y la componente que está intentando devolverse acá y así lo estaba viendo pero ahora usted me está diciendo que es distinto porque la tensión es que el resorte está haciendo así y esta es la tensión del resorte lo que habíamos calculado ¿cuál es este término que está acá? el término está ahí es la tensión que esto está haciendo así sí es la tensión que está relacionada de que una perturbación está más alta que la otra vale en el caso de la cadena de resorte esa tensión está relacionada que los nodos o sea los puntos con masita están o más cerca o más separados digamos que las ondas son distintas porque en la cadena de resorte las ondas se propagan longitudinalmente son ondas que van digamos que van así en el resorte mientras que las cuerdas son longitudinales son transversales perdón en el resorte son longitudinales entonces esta es una cuerda que tiene ondas transversales y aparte hay resortes que quieren que esas ondas transversales estén solas en el vale entonces cuando nosotros hicimos la demostración hicimos el traspaso de que se crea el cortino en todo momento asumimos de que las perturbaciones eran de este estilo sí nunca le íbamos a dar al resorte como justamente una de las últimas tareas que no ni se mandó ni dijo ¿qué pasa si algo así? vale yo pensé que ya asumía de que toda la ecuación se podía resaltar vale ahí ya ya ok ya estoy esperando disculpe entonces a lo que les veníamos acá tenemos esta ecuación se resuelve por el método de separación de variables y eso hace que la ecuación diferencial parcial que depende del tiempo y de la posición la podamos separar en una ecuación diferencial ordinaria que solo depende del tiempo y otra que solo depende de la posición ya nos da una gran ventaja para poder concentrarnos en la ecuación diferencial que no tenemos idea cómo resolver por el momento que es la espacial porque la la temporal es archiconocida en la que siempre salen todos los casos soluciones trigonométricas ya sabemos que para que esta ecuación sea o tenga comportamiento ondulatorio necesitamos que omega cuadrado sea mayor que cero si no serían soluciones que se explotan o se apagan porque tendríamos exponenciales crecientes o decrecientes porque serían exponenciales con parámetros real y no complejos y por lo tanto las únicas soluciones que nos interesan del punto de vista oscilatorio son las con omega cuadrado mayor que cero ahora la otra ecuación diferencial es la que nos entra a la clase de hoy que es la ecuación de Sturm-Rubill la idea de ella es que como les comentaba en un inicio existe todo un campo dentro de las matemáticas para estudiar la teoría de Sturm-Rubill y hay que como bien estaba recién hablando acá Nicolás si uno ajusta las funciones tau, v y sigma puede encontrar la ecuación diferencial que te da los polímeros de Legendre los polímeros de Leguer los polímeros de Hermit los polímeros de Shevich todas las funciones especiales polinomiales aparte de las funciones de Bessel etcétera 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 por eso es todo un área de las matemáticas entender o caracterizar a esta ecuación diferencial que es la ecuación de Sturm-Rubill entonces la idea no sólo que la ecuación de Sturm-Rubill viene motivada o nace en cierta forma por promover a la cuerda a un sistema un poquito más complejo agregando esta fuerza de restitución sino el hecho de que esta ecuación de Sturm-Rubill le aparece en muchos campos de la física también que están relacionados básicamente a las ecuaciones de segundo orden en el espacio de derivadas de segundo orden en el espacio la ecuación de Maxwell cuando lo llevan a la forma de onda les va a salir la ecuación de onda directamente para decir que las ondas son ondas electromagnéticas pero se agregan otras características van a obtener las ecuaciones de Hemsworth cuando tienen el número de ondas y eso se comporta también como una ecuación de Sturm-Rubill en ciertos aspectos en mecánica cuántica cuando tienen dependiendo del tipo de potencial que le pongan a la ecuación de Schrödinger también van a empezar a aparecer ecuaciones tipo Sturm-Rubill la ecuación de no sé si me empiezan a seguir que esa ecuación esta ecuación es la ecuación que en parte está metida en casi todo el área de la física cuando descubrió el pie le empezaba a aparecer pie en todos lados cuando descubrió en este le empezaba a aparecer en todos lados claro claro que pie estaba metido en todas partes entonces cuando uno habla de la ecuación de Sturm-Rubill y uno quiere resolverla porque aquí lamentablemente no existe la solución general para toda clase de ecuación de Sturm-Rubill o sea si yo cambio el sigma si el sigma le pongo una cierta forma y el tau o otra forma no necesariamente va a poder encontrar la solución tal vez si el sigma es constante y el tau es constante y el v es constante la solución es fácil de encontrar entonces por eso también es todo un área de estudio en matemática por ejemplo pero ciertamente necesitamos un set de propiedades para estas funciones densidad densidad de tensión etcétera etcétera para que la solución pueda existir y que sea calculable una de ellas es que la densidad lineal que está asociada por la densidad de masa tiene que ser siempre mayor que cero y lo mismo que la densidad de tensión tiene que ser siempre mayor que cero y bueno en este caso le estamos dando una región donde va a tener esa validez esta ecuación de Sturm-Rubill que va entre L0 y L1 para hacerlo genérico y el hecho de que aparte y lo que también estábamos nombrando al inicio cuando estábamos hablando de la expansión en funciones el hecho de que las condiciones de borde también van a ser importantes para determinar la solución de la ecuación de Sturm-Rubill porque nos va de cierta forma restringir discretizar los autovalores y también los tipos de funciones que podrían ser solución entonces nosotros ya habíamos visto y esta era la que habíamos visto muchas veces la solución las condiciones de borde donde tenemos los extremos fijos de la cuerda donde la cuerda tiene un valor conocido en su extremo también van a existir otro tipo de condiciones de borde que se llaman las condiciones naturales donde nosotros pedimos que la derivada por la tensión sea igual a cero donde aparece esa condición que no sea si lo queremos ver del punto de vista de una cuerda que la derivada espacial del modo normal sea igual a cero en un punto cuando x es igual a cero implica que su derivada es cero yo tendría por ejemplo una cuerda donde cuando tenemos x igual a cero x igual a l por ejemplo la cuerda queda horizontal o sea la cuerda se mueve o sea yo puedo tener la cuerda que haga cuando vibra se mueve así pero siempre se mueve llegando de forma horizontal a ese punto no importa como esté vibrando la cuerda pero en ese punto siempre tiene derivada ¿dónde lo ven esto acá? o sea esto es una cuerda ¿cómo lo en un sistema físico mecánico? sería aquí poner una vamos a hacer un dibujo más fidedigno por ejemplo uno de los uno de los experimentos que se hacen en cursos de mecánica es poner por ejemplo el típico parlante para vibrar y uno pone una cuerda que la hace vibrar pero aquí esto lo amarra de tal manera que obtengo los modos normales también otro experimento que se puede hacer es el mismo sistema con el parlante con la cuerda pero esto está amarrado a un anillo que tiene un alambre de tal manera de dejar libre el extremo que sube y baje esto es equivalente a cuando uno estudia el problema del tubo de aire resonante con los extremos abiertos o los extremos cerrados ya que aquí la onda de presión va a tener que como se tiene que acoplar con el con el con el aire que está fuera del tubo va a tener que tener una cierta una cierta característica ya sea que va a tener que llegar como un nodo o como un antinodo a ese borde ambas van a ser soluciones entonces el punto de que esto que está acá son sistemas mecánicos donde aparece ese tipo de condición de borde también ustedes tienen ese mismo condiciones de borde similares con el campo eléctrico cuando tienen interfaz entre materiales ustedes requieren que el campo eléctrico el primero que el potencial eléctrico sea continuo y si existe carga superficie de carga que los que hayan salto a los campos eléctricos y que lleguen con con o sea que el campo eléctrico sea continuo implica de que o que llegue con un campo eléctrico igual a cero implica que la derivada del potencial llegue con cero sea cero en el sentido que desde el punto de vista del potencial eléctrico se está cumpliendo la condición de borde natural que significa que su derivada es cero en un cierto punto del espacio después combinaciones de las anteriores que se conocen las condiciones de borde generales que es básicamente una combinación lineal entre la derivada y la función que aquí podríamos tener procesos donde tenemos cambio de medio en la luz o porque ya las condiciones de borde cuando llegamos a las distintas interfaces en un prisma van a forzar a la onda electromagnética que cambie de forma y eso significa que en el borde va a tener que cumplir alguna condición de este estilo y las otras condiciones que podríamos tener en un sistema serían las condiciones de borde periódica ya sea periódica tipo extremo fijo periódica natural o homogénea o generales homogéneas en el sentido de que nosotros queremos que cuando llegamos al borde de la cuerda nos movemos al inicio y estamos que sería el caso por ejemplo que sería el caso por ejemplo si nosotros tenemos una condición de borde periódica sería por ejemplo si nosotros tenemos una burbuja de jabón y que la hacemos vibrar aquí la vibración que llegue por acá que se propague va a volver acá y va a tener que si queremos encontrar los modos normales van a ser aquellos que satisfagan condiciones de borde periódica ya que una onda que sea muy grande cuando llegue al otro lado y si no se cierra bien va a empezar a hacer interferencia destructiva con ella misma y se va a cancelar mientras que las que justo alcancen a a entrar en el mismo camino van a ser aquellas que van a tener condiciones de borde de periódica estas son las mismas condiciones de borde que se satisfacen por ejemplo con la ecuación de Schrodinger con los niveles de los átomos de hidrógeno con los átomos de los niveles atómicos ya que los únicos modos normales que nacen de la ecuación de resolverla en coordenadas esféricas son modos que son periódicos digamos que los modos normales de un átomo son aquellos que sobreviven gracias a su periodicidad se mantienen actuando no me acuerdo de la cálcula de esa forma seguramente sí pero entonces los niveles atómicos sobreviven porque son periódicos y por eso porque son niveles atómicos y nosotros los vivimos como orbitales y que esos son los que sobreviven en el tiempo porque si tú pusiera un estado inicial que no fuese uno de ellos se haría interferencia destructiva con el mismo y se terminaría desapareciendo mientras que si entras justo en el modo de que cuando llegas das la vuelta te topas con el mismo valor y puedes seguir sobreviviendo no hace interferencia destructiva sino que constructiva contigo mismo o sea con la misma onda sobrevives por siempre y eres un estado estable del sistema claro claro no te interfieras contigo mismo entonces por lo tanto entonces estas condiciones de borde a pesar de que estamos viendo una cosa que tiene que ver con mecánica clásica por una cuerda básicamente es lo que motiva mucho de los otros avances o tiene un pie para entender otro proceso en otro campo bien entonces siguiendo con la ecuación de Sturlubil si nosotros hacemos un caso ultra básico que equivaldría básicamente a decir que todas las funciones son constantes la función sigma vale simplemente sigma la función tau vale simplemente tau y la función b de restitución solamente la voy a parametrizar como un mu por un sigma para que sea más sencillo para que se visualice mejor lo que quiero decir la ecuación de Sturlubil converge a esto el tau que estaba antes de la derivada sale fuera porque es constante el v aparece como un sigma y el sigma aparece como un sigma acá dentro del omega cuadrado entonces tenemos la segunda derivada de rho rho y rho acá esta ecuación tiene la ventaja que si se puede resolver con ecuación con soluciones del tipo onda plana o exponenciales complejas yo simplemente de aquí derivo dos veces me va a salir un menos k con este me va a quedar un k cuadrado perdón me va a quedar un k cuadrado la vamos a notar aquí para que la vean menos tau rho dos prima más mu sigma rho igual omega cuadrado sigma rho si yo hago eso que esto es e a la i kx esto que está acá me tira un k cuadrado tau por rho más mu sigma rho omega cuadrado sigma rho y aquí yo puedo básicamente deshacerme de todos los rho porque para que dé cero necesito que lo que esté la combinación de estos parámetros me dé cero ya habíamos visto anteriormente que para la ecuación de ondas tau partido por sigma se le asignaba a la velocidad de la onda al cuadrado entonces por ejemplo si divido por tau o divido por sigma me va a quedar esto k cuadrado c cuadrado más mu igual a w cuadrado que sería básicamente si es que mu es cero sería la relación de dispersión que obteníamos para la onda ahora tenemos este término mu donde ocurre otra cosa interesante es el hecho de que el hecho en el punto donde al existir el término de restitución nosotros que esto vale para una onda nosotros podemos hacer el análogo directo o la relación directo con la relación de dispersión que ocurre en relatividad especial en el sentido que el término de restitución estaría relacionado con el término de masa de una partícula relativista en el sentido que la energía cuadrada estaría relacionado con la frecuencia y el k cuadrado estaría relacionado con el momentum el momentum lineal del sistema de la partícula y el término mu lo podríamos relacionar con la masa al cuadrado del sistema y básicamente lo que yo les decía la ecuación de Stumbrubill en ciertos aspectos podría ser la ecuación de Klein-Gordon donde el término de masa de Klein-Gordon actuaría como el término de restitución lo estoy viendo tan claro pero no lo creo es que no creo nada así con el término de restitución es el v de hecho bueno aquí los que ya han hecho el curso de partículas cuando uno habla del laranjiano para un campo escalar aparte de los términos de digamos términos de S cuadrado menos un medio M cuadrado Phi cuadrado es el laranjiano de Klein-Gordon la densidad laranjiano de Klein-Gordon este término que está acá es básicamente de T Phi menos de X Phi o sea el cuadrado y el cuadrado y esto es lo que sería la primera parte de la ecuación de Stumbrubill lo que estábamos viendo al inicio y este término que está acá que es el cuadrado perdón es el término de restitución entonces el término de masa en la ecuación de Klein-Gordon estaría relacionado con la ecuación de cuerda con el término de restitución entonces la masa en cierta forma la masa viene siendo en la teoría de campo de partículas viene siendo el término de restitución de la cuerda a donde la cuerda la están obligando a la cuerda a ser plana debido al término de masa entonces ¿qué es lo importante aparte de acá? el hecho de que cuando no existía este término nosotros teníamos que la frecuencia estaba directamente relacionada con el número de onda o sea si teníamos número de onda cero significaba frecuencia cero ahora si nosotros tenemos número de onda cero no tenemos frecuencia cero tenemos una frecuencia mínima entonces siempre podemos decir que la frecuencia al cuadrado va a ser tiene que ser mayor al mu y en el caso de una partícula en el contexto de relatividad especial que su energía mínima es la energía en reposo asociada con la masa o sea aquí la frecuencia mínima fundamental no fundamental porque que sea fundamental o no va a depender de las condiciones de bordo pero en caso en el espacio abierto la frecuencia mínima de la oscilación de los modos normales de las coordenadas normales del sistema de la cuerda sería mínimo partiendo de mu para arriba del valor del término de restitución para arriba ya entonces ahora siguiendo con motivado también por esta parte de Sturm-Lubil es el hecho de que un poco como lo nombró Nicolás en un momento que se había confundido con el laranjiano del método variacional el hecho de que uno puede también acercarse a la ecuación de Sturm-Lubil desde el punto de vista del cálculo de variaciones ¿se recuerdan el cálculo de variaciones era básicamente nosotros tenemos un funcional genérico un funcional y a través de las variaciones del funcional y encontrar el punto mínimo o sea que la variación del funcional fuese cero no iba a dar lo que era la ecuación la función que minimizaba ese funcional en el caso de la ecuación en el caso de un laranjiano de mecánica nos daba la ecuación de L de Lagrange en el caso de del funcional que está relacionado con la distancia nos daba o la catenaria o nos daba la brachistocrona en su caso en el caso de la ecuación de Sturm-Lubil también va a tener su funcional que la solución mínima va a ser la ecuación de Sturm-Lubil básicamente estamos encontrando ese funcional y la idea de este funcional es el hecho de que como al inicio les comentaba que la ecuación de Sturm-Lubil no necesariamente va a ser fácil de resolver el método variacional nos va a proveer de herramientas para poder acercarnos a las soluciones de forma sistemática no necesariamente las vamos a tener que resolver resolviendo la ecuación diferencial pero vamos a poder desarrollar estrategias de cómo acercarnos al estado fundamental de un sistema sin tener que resolver la ecuación diferencial entonces digamos este es el funcional como pueden ver tiene esto tiene la pinta de la densidad laranjiana pero solamente la parte que depende del espacio y esto que está acá tiene la pinta de la normalización de la densidad laranjiana o sea del término que está asociado con el con el omega cuadrado en la ecuación de de Sturm-Lubil entonces básicamente nosotros estamos diciendo que existe este funcional omega cuadrado que nos va a entregar un valor dependiendo de la función ro que pongamos dentro si ponemos ro que es cero nos va a dar indefinido porque nos va a quedar cero partido por cero si ponemos una función que es constante este término no cuenta y vamos a tener que integrar esas dos con esa y ver lo que sale como valor entonces en principio la idea es cuál debe ser la función ro de tal manera que minimice el omega cuadrado que en su punto va a significar minimizar la frecuencia el módulo el autovalor omega cuadrado entonces si nosotros hacemos la variación de este funcional que es una composición de dos funcionales el 1 y el 2 significa hacer la variación de omega cuadrado y hacer básicamente regla de la cadena pero para variaciones o sea si tenemos que omega cuadrado es i1 partido por i2 entonces si yo hago la variación de i2 de omega cuadrado significa hacer primero la variación de i1 partido por i2 más i1 por la variación de 1 partido por i2 y la variación de 1 partido por i2 va a ser menos i2 cuadrado básicamente es una derivada va a ser la variación de i2 partido por i2 al cuadrado menos entonces eso nos va a traer a esto que está acá porque omega cuadrado se define también como i1 partido por i2 por ahí sale un omega cuadrado entonces ahí tenemos que la variación de omega cuadrado depende del valor de omega cuadrado también entra en un proceso un poco de iterativo pero lo que sí sabemos es que si encontramos la función que minimiza va a tener que satisfacer estas dos variaciones y nos tiene que dar igual a cero entonces si hacemos las variaciones del i1 y del i2 por separado ahora entrando en sus términos el primer término simplemente es una derivada de este estilo sigma por omega por la variación de o sea sigma por ro por la variación de ro integrado y el de i1 hay que hacer la variación de la derivada que estaba al cuadrado por eso nos queda esta parte la primera derivada y después por la derivada de la variación y el segundo término el v por la que es parecido el de arriba básicamente en vez de sigma es un v este término el i1 especialmente la parte que depende de la derivada de la misma manera que en su momento se hizo para la ecuación de Ouellet-Lagrange podemos integrarla por partes y al integrar este primer término por partes nos tira un término que es la función las funciones evaluadas en los bordes en el caso de las derivadas de extremo fijo o sea de las condiciones de borde de extremo fijo delta ro es cero en el caso de las condiciones de extremo variable con condiciones de borde normales estas valen cero en el caso de condiciones periódicas la que está acá en L en L0 con la de L1 se van a cancelar porque van a ser el mismo valor etcétera 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 entonces este término va a ser cero para las condiciones de borde que nosotros decíamos al inicio dependiendo de cómo la escojan podría no ser cero pero desde el punto de vista de las condiciones de borde que les mostré son siempre cero y aquí está el otro término que al juntarlo con el de arriba nos va a dar básicamente la única forma de poder minimizar todo es que eso sea igual a cero y esto sea la ecuación de Sturm-Lubil no no encontramos y esto que está acá en cierta manera uno podría pensar bueno igual tiene un poco como de trampa porque yo ya sé que si agarro esto para acá y lo junto es más o menos como en la granjera de Sturm-Lubil pero mandé el término que acompañaba al omega cuadrado lo mandé para el otro lado o sea lo mandé dividiendo pero lo interesante es que esto nos permite definir o tratar de lograr una búsqueda de los modos normales sin necesidad de resolver los modos normales o sea si yo empiezo a probar funciones Rho eventualmente yo voy a empezar a encontrar la Rho que al ser evaluada en el funcional omega cuadrado me dé el valor de omega cuadrado más bajo o sea yo tengo todas las Rho en una función genérica que cumple las condiciones de borde por ejemplo entonces si yo agarro eso esa función genérica y la multiplico por tau de x la derivo cuadrado la integro y la divido por la integral de lo que está abajo para un Rho genérico yo me voy a dar un valor de omega cuadrado para ese Rho para esa función si yo empiezo a variar Rho probando distintos casos eventualmente yo voy a encontrar un Rho que me da el valor más pequeño de omega cuadrado entonces esa función Rho va a corresponder al primer modo normal de la solución de la ecuación de Sturm-Rubill o sea formalmente yo no he resuelto la ecuación de Sturm-Rubill lo que sí estoy probando distintas funciones hasta encontrar el mínimo y el mínimo va a coincidir con el mínimo con el modo normal con autovalor más pequeño de la ecuación que quiero resolver sin resolver la ecuación probando como por Montecarlo por decirlo así por esto en matemáticas lo derivo y por lo tanto propongo que el segundo derivase no al final derivase a 0 no ¿cómo tendría que hacer la primera segunda derivada ¿de quién? tengo el doble de cuadrados lo tendría que diriar una o dos veces para al final que me dé el valle más que dos veces y me pongo la condición y después Montecarlo y me va a dar el mínimo el modo normal entonces la cosa es que el hecho de poder encontrar el autovalor más bajo el omega cuadrado más bajo y por ende haber encontrado el modo normal más bajo el modo normal asociado a esa frecuencia fundamental nos permite definir lo que hoy es un método sistemático para construir el resto de las funciones normales del sistema ya que más o menos el algoritmo lo pueden ver con más detalle en el libro es si yo encuentro el modo normal más bajo y por lo tanto yo digo que mi función ro va a corresponder a la ro 1 porque me dio la más baja yo lo que puedo hacer es definir una nueva función ro que va a ser en la búsqueda del segundo autovalor en el segundo modo normal que va a ser la función que me funcionaba al inicio menos la proyección con el primer autovalor o sea lo que me refiero es básicamente si yo tengo un vector y yo sé que ya encontré un vector que corresponde al vector unitario al hitongo le encontré que ese era el que me servía entonces pruebo otro vector y a ese vector lo que sea como yo ya conozco hitongo le resto su proyección en hitongo entonces me quedo con con la parte del vector que es ortogonal al hitongo todo el resto del espacio que es ortogonal al hitongo y empiezo de nuevo a variar hasta encontrar el autovalor más bajo que puede encontrar que va a ser más grande que el anterior pero va a ser el más cercano y después a ese nuevo vector que saque pruebo otro vector y le extraigo los otros dos el hitongo y el jtongo y empiezo a variar para encontrar el tercer caso y después con el cuarto con el quinto con el sexto con el sexto y así empiezo a construir todos los modos las funciones la autofunciones simplemente realizando un proceso sistemático de hecho este es uno de los algoritmos que se usaba para encontrar autovalores y autofunciones en muchos de los software de por ejemplo matemáticas que se ponen más que el si ponen esto en lo que le va a aparecer todo un capítulo en matemáticas pero si le si buscan el método de Rayler que se los dejo de tarea no no de tarea que es la para la para esto les permite verse cómo uno puede aproximar y encontrar los autovalores de forma numérica haciendo una suposición el problema de de Rayler-Ritz cuál es el mecanismo de Rayler-Ritz la aproximación el método de aproximación de Rayler-Ritz el hecho de que en vez de partir con algo tan genérico como rho de x igual a una función genérica que no tiene idea porque puede ser cualquier función la que le tenga la gana claro digamos que parten vamos a suponer que nuestra función genérica en realidad es una es una suma de otras funciones que cumplen las condiciones de Bohr donde esta yo las conozco y las fijo y lo que yo uso para hacer el método de variaciones son los coeficientes de mi expansión o sea básicamente yo por ejemplo el problema de la brachistócrona se puede resolver si es que hubieran supuesto que como ustedes quieren partir en el punto cero por ejemplo un método numérico para resolver el problema de la brachistócrona es el hecho de que como yo sé que quiero partir en cero y cero y yo sé que quiero llegar acá entonces lo que hago es busco todos los polinomios o la base polinomial que conecten ese punto con ese punto y yo sé que la brachistócrona va a tener que ser una composición de una ecualización por digamos distintos coeficientes de la combinación de todos esos polinomios entonces para encontrar el polinomio que me minimiza el tiempo o sea para encontrar esos coeficientes que minimizan el tiempo tengo que hacer variaciones sobre los distintos voy variando cada coeficiente y si voy encontrando un tiempo menor sigo sigo moviéndola hasta que encuentre el mínimo de todos los tiempos y esa curva va a ser una aproximación muy buena de la brachistócrona si no es que la aproximación completa bueno la brachistócrona igual dependía de un coseno de un algo coseno y cosas así pero del punto de vista de un polinomio tendríamos que usar muchos términos para acercarnos perfectos pero ya tener una buena aproximación entonces el método este de Reiler-Ritz es el que se utiliza para encontrar autovalor y encontrar estados fundamentales cuando los problemas ya no son tan fáciles de resolver de hecho la próxima clase vamos a ver lo que se conoce como teoría de perturbaciones que utiliza en parte este mismo método cuando ya no realmente no podemos resolver el problema completo pero si sabemos resolver una parte de la ecuación lo que vamos a hacer es partir de una solución conocida y deformarla para tratar de de llegar a la ecuación a la solución del problema completo por ejemplo que podría ser una teoría de perturbación pero muy trivial en este caso para que lo puedan pensar no, en el sentido de que digamos que podemos resolver el problema este de Sturm-Nubil con el V diciendo bueno supongamos que no sé cómo resolverlo pero yo sé resolver esta ecuación ¿qué pasa si este parámetro es pequeñito? el término que acompaña que es muy pequeñito que actúa como una perturbación a la solución de onda entonces empiezo a ver cuántos términos como una expansión de Taylor cuántos términos puedo empezar a incluir de tal manera que me acerco cada vez mejor a la solución la solución final completa no la puedo resolver por ejemplo pero cuánto me puedo acercar para que ya uno pueda decir que el problema se está comportando bien como el problema de las pequeñas ilusiones pequeñas ilusiones en el caso perturbativo del problema complicado que no podemos resolver simplemente no estamos ahora restringiendo una región de perturbaciones pequeñas de tal manera que sí tiene una solución el sistema después podemos agregar el orden 2 el orden 3 el orden 4 y tratar de ver hasta llegar al caso final eso esto nos sirve para entender que la ecuación estornudil está en todo y analíticamente de momento no podemos hacer mucho porque todo esto nos lanza métodos matemáticos hasta la siguiente clase no el teoría de perturbaciones es la próxima clase no pero vamos a comprar esto hace un poco la siguiente clase vamos a poder ver la parte analítica de esto porque de momento todo lo que tenemos acá son solamente métodos ruméricos que se pueden obtener porque no creo que nos vayan a poner algún problema en alguna cosa o alguna vez tenemos esto tenemos esta parte ahora consiga esto ahora pruebe muchas consigue intente no claro o sea hay casos que se pueden resolver analíticos pero son como los más triviales pero cuando lo quieres aplicar a casos no triviales igual es bueno haberlo practicado con los casos analíticos triviales que sabían la solución que querían encontrar eso dale vamos a parar la grabación para que se no 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 como no 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 no